¿Cómo se cuentan los votos? ¿Qué pasa después de que la boleta entra a la urna? Al terminar la jornada de votación a las 6 de la tarde, los funcionarios de casilla empiezan el proceso de conteo de votos manualmente, en presencia de representantes de partidos políticos y observadores electorales acreditados. Los funcionarios de casilla, que son ciudadanos capacitados por el INE, separan las boletas por los votos por partido político, por coalición, votos nulos y votos a favor de candidatos sin registro. Después comienza el conteo manual y al terminar se publican los resultados en las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla electoral, la cual debe ser puesta a la vista pública al terminar el conteo. Los resultados publicados en las actas de escrutinio son reportados a los centros de acopio y transmisión de datos del INE y son compilados en el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, mecanismo que va actualizando la captura de los resultados a partir de las 8 de la noche y que se puede consultar en el sitio web por toda la ciudadanía. No hay que confundir los datos del PREP con el conteo rápido. Este último consiste en un procedimiento estadístico a cargo del INE que permite obtener un pronóstico fiable de las tendencias de la votación a partir de una muestra aleatoria de casillas y que se difunde en la noche de la jornada electoral. Tanto en el caso del PREP como en el del conteo rápido, se trata de resultados preliminares y aproximados que permiten conocer con alto grado de certeza las tendencias generales de la elección. Sin embargo, los resultados oficiales definitivos son los cómputos distritales, los cuales son la suma de los resultados publicados en cada acta de escrutinio y cómputo, esta vez recopilados por las autoridades electorales de cada distrito. El conteo de los cómputos distritales inicia tres días después del día de las elecciones y establece los resultados definitivos, los cuales no pueden ser modificados salvo por una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En resumen, hay tres mecanismos de conteo de votos que dan fiabilidad a una elección. El PREP, el conteo rápido y los cómputos distritales. Para SPR Informa, Mauricio Prado Jaimes.